Hola que tal mi gente linda de Las Vegas, mi nombre es Juan Carlos Carrera y soy su real estate hispano aquí en Las Vegas. Y soy Diana de la Torre, su prestamista de por vida. Y juntos tenemos un programa de Aprende y Gana con Juan Carlos y Diana todos los martes de 10 a 11 de la mañana. Y aquí estaremos para darle información para que pueda aprender sobre los temas relevantes a usted, a nosotros, para poder ayudarle a progresar. Al igual que ustedes, somos latinos que vinimos a Estados Unidos a buscar el sueño americano. Y estamos aquí para ayudarle basado en nuestras experiencias personales y las de nuestros clientes. Así es, no somos abogados ni CPA y quiero que tome esto como un video de una orientación legal. Pero estamos aquí con mucho corazón para darle todo de nosotros. Así que si nos quiere seguir en nuestras redes sociales, aquí les dejamos toda la información para que nos pueda seguir. Y puedan seguir aprendiendo y ganando. ¡Gracias! 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 Entonces, cuandocritas si bien, a mi tipo deproducción brasileño no somos abogados ni CPA y quiero que tome esto como un video de una orientación legal! ¡Pero estamos aquí con mucho corazón para darle todo de nosotros! Así que si. Hola, ¿qué tal? ¡Gracias! Mi gente linda de las vegas, mi nombre es Juan Carlos Carrera, soy su Real Estate hispano aquí en las vegas. Y como todos los martes aquí estoy compartiendo desde la casa, al igual que Diana, nuestra prestamista que las vamos a poner en unos segundos, y bueno, ¿cuál es la razón de la cual estamos haciendo este video? y es que somos latinos al igual que ustedes y estoy seguro que está por algún lado ahí en Las Vegas y bueno, en este momento debe estar en la casa, o eso creo, la mayoría de las personas deben estar ahora en la casa con el tema del coronavirus, pero ¿de qué vamos a estar hablando? Es que, bueno, me imagino que sea latino porque tiene que estar entendiendo español en este momento para poder estar ahí, tener más de tres segundos este video. Y nosotros somos latinos al igual que ustedes, vinimos a este país con un propósito y el propósito es de lograr ese sueño americano, de venir acá a prosperar a este país y este video que hacemos acá es para hablar sobre estos temas, de cómo un latino o cualquier persona que venga acá a este país, a Estados Unidos, puede prosperar. Una de las cosas que nosotros hablamos mucho en estos videos, por supuesto, como somos Real Estate o soy Real Estate, Diana trabaja en un banco, es sobre cómo ayudar a lograr comprar una casa que para muchos es lo llamado el sueño americano. Hoy vamos a estar hablando específicamente, como dice el título de aquí arriba, de cómo afecta el crédito, la deuda y su ingreso en la compra de una casa. Entonces, para eso traigo, como todos los martes, a la especialista Diana de la Torre. Hola, ¿qué tal, Diana? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, bien. Diana, hablamos que solamente ya más o menos estaba introduciendo y hablando sobre el tema de que vamos a estar hablando el día de hoy y también me gustaría que nos explicara que por, no solamente que le vamos a estar dando información a los clientes, pero también tienes una sorpresa por ahí para aquellas personas que siempre se conectan con usted los martes a las 12 del día. Entonces, tienes una reservación de una noche en uno de los casinos, una vez que se abran. Por supuesto, ahora están todos los casinos cerrados. Pero, ¿cómo pudiera esa persona que está ahora viéndonos y recibiendo conocimiento de cómo la venta y compra de casa, cómo me afecta? Bueno, el tema de hoy específicamente de cómo me afecta el crédito, la deuda y mi ingreso a la hora de comprar una casa, ¿cómo pueden ganarse estas personas una reservación con usted? ¿Qué es lo que hay que hacer en este video? Bueno, es muy fácil. Primero que nada, tiene que estar aquí alerta con nosotros porque vamos a de repente decir, llame ya. Y en ese momento vamos a seleccionar tres diferentes boletos para personas. Y si su llamada es elegida, entonces tiene un boleto hacia la rifa que el fin de mes escogemos de ahí, de esos boletos, la persona ganadora para el mes. Así que tienen esta semana, tienen la semana que entra para seguir ganándose boletos. Y los hoteles son Singers Palace, Flamingo, Rio, Link y Planet Hollywood. Y estos son los hoteles que, bueno, igual sabemos que ahorita todos los hoteles están cerrados, pero en cuanto abran, si usted me dice, bueno, yo quiero un premio para mi cumpleaños, o sea, para nuestro aniversario, para etcétera, ¿verdad? Lo podemos hacer para esa fecha. Ahora, Diana, bueno, gracias por eso. Así que estén atentos por ahí a cuando se ponga aquí producción, nos va a decir, llame ya, sea el momento. Usted marque el número que aparece, no estos que están viendo acá, nos vamos a poner el número de la oficina, ahí abajo, ahí está. Así que si quiere, vea, anotándolo por ahí para cuando digamos, llame ya, pueda usted estar llamando a este número que están viendo aquí en pantalla. Entonces, bueno, si ahora producción me pones a Diana acá, porque tengo algunas preguntas para Diana, y de hecho ese es el tema del día de hoy. Diana, el tema de hoy lo escogí porque siempre nos ha pasado, me imagino que a usted también le ha pasado, que a veces una misma persona que la recomienda, vamos a decir que trabaja en un hotel, vamos a decir que, no sé, en el Cisar Pala, por ponerlo en un hotel, en el Hotel Cisar Pala, y pasa que su compañero de trabajo compró con nosotros, vamos a decir que compró una casa con nosotros, y entonces recomienda a esa otra persona, y esa persona viene y dice, bueno, ¿por qué no me puedes clasificar si yo llevo más tiempo que esa persona a la que ayudaste? Llevo más tiempo, y a lo mejor hasta gano un dólar más que esa persona, ¿por qué yo no clasifico? Y esa persona, si pudiste ayudarla, es que no me quieres ayudar a mí, porque yo no sé, y ahí entonces empiezan las dudas y las preguntas de las personas. Yo tengo, muchas veces se comparan y no saben las interioridades del problema de cada persona, yo sé que cada persona es diferente, y es por eso que trajimos esta presentación el día de hoy, para que usted sepa cuáles son todos los factores, todo el proceso que lleva la compra de una casa, y por supuesto, una de las cosas más importantes que es el ingreso que una persona lleva, los gastos y el crédito. Entonces, Diana nos va a explicar hoy varios escenarios para que usted pueda entender esto un poquito más en detalle, así que, pues Diana, muchísimas gracias por traernos estos casos, y si producción está lista. Sí, claro que sí. Una cosa que muchas personas no comprenden es que, tal como todo lo demás, es como una huella digital, cada situación va a ser completamente distinta a la siguiente, aunque ganen exactamente igual, como dices, puede que uno gane un dólar más que el otro, van a tener diferentes circunstancias que le van a impactar. De hecho, una historia chistosita aquí rápido, en un momento tenía tres clientes, todos eran compañeros de trabajo de un casino, y entre ellos estaban haciendo una competencia, a ver quién le tocaba mejor términos, pero porque ellos sabían que no les iba a tocar a todos lo mismo, los tres estaban refinanciando, y entre los tres se hablaban y se decían y se buscaban, y lo que pasó entre ellos es que, bueno, afortunadamente, entendían las diferencias, y era algo chistoso, pero no todos lo ven de esa manera, muchas personas dicen, bueno, como dices tú, Juan Carlos, dicen, bueno, si fulano desde el pudo, ¿por qué yo no? Trabajamos aquí, la situación es la misma y no es la misma. Entonces, bueno, para eso pusimos un ejemplo en una presentación de PowerPoint, con todos los detalles, cuatro ejemplos diferentes de una persona que trabaja en el mismo lugar, tiene el mismo salario, pero diferente escenario. Entonces, producción, si estamos listos, Diana, ¿estás lista? A la una, a las dos y a las tres. Bueno, y aquí está el título de hoy, ¿cómo afecta a la compra de una casa con diferentes créditos y diferentes deudas y diferentes ingresos? Más o menos, no lo leí literalmente, pero eso es lo que quiero. Entonces, bueno, vamos a la presentación, dice, ¿qué ingreso...? Bueno, ahí te dejo, Diana, te voy a dar la batuta ahí para que tú le des. Bueno, y eso es una cosa muy importante porque muchas veces nos dicen, bueno, yo gano tanto por semana, mi cheque se ve depositado a mi cuenta, y nosotros no usamos la cantidad que está depositada a su cuenta o el cheque que recibe, nosotros usamos ingresos brutos. Lo que significa que usamos la cantidad antes de que hayan deducciones de impuestos, de seguro de médico, de 401k, podemos ver la cantidad total. Ahora, ya tener esta cantidad, lo que determinamos es qué capacidad de ese ingreso se puede usar. El estándar es usar el 45%, que Juan Carlos ya se había adelantado. Varía según el caso, pero el crédito estándar es 45%. En algunos casos donde se ha visto un crédito mayor, se ha podido usar un porcentaje más alto, pero ahorita como hay tantos cambios que están pasando por motivo de la pandemia, ahorita los bancos están siendo un poquito más, más este, ¿cómo se dice, Juan Carlos? Están tratando de ser más precavidos, están tratando de... Los inversionistas están tratando de ser más cautelosos y entonces están tomando pedidas de seguridad para dar créditos que realmente estén fuertes y consolidados, entonces están buscando personas con créditos un poco más altos. Sí. Entonces, Diana, ya que me diste la palabra un momentito, quería enfatizar un poco en el punto de ingreso bruto o ingreso neto o en inglés como se llama el gross, porque hay muchas personas a veces que no tienen detalles, eso lo vemos en los taxes, cuando las personas hacen sus taxes, que ganan, por ejemplo, tienen su negocio propio, ganan 60.000 o 70.000, pero le ponen muchas deducciones a sus ingresos y entonces en realidad el ingreso bruto, el ingreso neto, es aquel ingreso que queda después de haber hecho todas las deducciones y es lo que va a ver el banco. No, ¿cuánto usted puede tener una compañía que hace 200.000 o 300.000? Se ve mucho en las compañías de camiones, a veces, no sé, otras compañías que hacen bastante dinero, pero tienen muchas deducciones y que son normales, ¿verdad? Porque un camión lleva millas, lleva gasolina, petróleo, qué sé yo, todos los gastos involucrados en el proceso que lleva ese negocio, pero el banco lo que va a ver es que cuán solvente es su negocio y lo que va a ver es solamente lo neto, lo bruto, lo que usted dice que fue lo que usted ganó específicamente. Entonces, ojo por eso, porque no lo mencionamos en detalle en esta presentación, pero es una de las cosas que a veces las personas no saben a la hora de reportar un ingreso. Entonces, bueno, ¿para cuánto es que yo quiero clasificar? Yo quiero una casa de 300.000, ojo entonces, porque quizás tendría que haber reportado un poquito más de ingreso bruto o neto. Entonces, si usted quisiera saber, por ejemplo, y yo sé que mucha gente no quiere, yo lo entiendo, somos, estamos, eres parte del 99,999% que no quiere reportarle más a la ARES de lo que uno dé, ¿verdad? Pero, ojo, porque a veces lo hacemos para deducir cuánto vamos a darle a la ARES, pero no ponemos en cuenta de si yo quiero una casa de 300.000 o una casa de 350.000, cuánto debería reportar en esos ingresos brutos o netos para poder clasificar. Y eso es importante. ¿Con quién tiene que ver? Lo vas a tener que llamar a Diana para eso. Sí, Diana. Y eso aplica a, como dijo Juan Carlos, esto que está explicando aplica a personas que tienen su propio negocio y son responsables por sus propios impuestos, sus propios gastos, sus propias necesidades de materiales, etcétera, empleados. Y entonces, sí, está no cierto, pero cuando uno trabaja en una compañía, usamos, como les explico, los ingresos brutos, y cuando uno trabaja por su cuenta, usamos ingresos netos. Entonces, sí, sí varía esa información, es muy importante que sepa esto cuando nos hable y diga, bueno, yo gano X cantidad, explicar, bueno, yo trabajo por mi cuenta o trabajo para una compañía, recibo doble euros, porque eso hace mucha diferencia cuando estamos calculando su capacidad de ingresos. Diana, ¿cuántas veces nos has visto por ahí de una persona que trabaja en el casino y le pusieron, que a veces ni saben de dónde salió ese negocio, o le pusieron un negocio que ella cuida niños, eres baby city, o que tiene un negocio, I don't know, y a veces lo hacen porque confían en la persona que le hace taxes, y entonces esa persona ni le explica bien qué tipo de negocio le puso para hacerle deducciones. Muy seguido, lo que veo, Sí, lo que veo muy seguido, usan, por ejemplo, algo que el empleado ya hace. Entonces, por ejemplo, una persona que trabaja en el casino le ponen que tiene su propio negocio de limpieza. Alguien que trabaja en alguna construcción le ponen que aparte tiene su propio negocio de hangman. Como que tratan de hacerlo de esa manera, y pienso que hay un motivo por el cual hacen eso, pero sí, tiene uno que tener mucho cuidado, porque a veces lo hacen para que le regresen a uno más dinero del IRS, pero a la hora de una auditoría, ¿cómo va a demostrar usted que realmente es ese handyman, que realmente tiene un negocio de limpieza? ¿Dónde están los recibos de lo que gastó? ¿Dónde están los comprobantes de lo que ganó? Entonces, es muy peligroso, tenga mucho cuidado y mucho ojo. Es importante que conozca sus taxes y, de hecho, puede ser ese un tema de una clase que hagamos, de un video que tengamos, es explicarle las diferentes partes de sus taxes para que sepa cómo protegerse. Claro que sí. Ahí tendríamos que también quizás invitar a un especialista en taxes para que nos asesore en esta parte, porque, bueno, no es nosotros. Entonces, volviendo al tema, Diana, de ese dinero neto o bruto, que es lo que dicen ellos, que fue la ganancia como tal, de ahí lo que más se ve es el 45%, pero también puede variar, también puede ser el 50 o el 55%, depende del caso, por eso pusimos ahí según el caso, ¿verdad? Para los ejemplos que nosotros vamos a poner en este video de hoy, del ingreso bruto, vamos a utilizar el 45% para que usted tenga una idea de qué es lo que estamos hablando. Sí, Diana. Sí, lo que cuenta en ese 45% son sus deudas de crédito. Estamos hablando de casa, carro, préstamo de estudiante, instalaciones, por ejemplo, con Oportún, que es muy común ver, con Curacao, es muy común ver este tipo de cuenta. Entonces, se usa el 45%, porque el otro 55%, primero que nada, el 15% es los impuestos y deducciones de su cheque. El otro 40% son sus gastos de día a día. Vienen siendo la comida para su familia, los gastos médicos, los servicios de utilidades, luz, gas, agua, teléfono. O sea, los gastos de día a día tenemos que darle espacio para que pague estas cosas. No podemos usar ni podemos dedicarnos a pensar que podemos usar el 100% de su ingreso. Sería injusto para usted y hay un motivo por el cual se usa este 45%. Sí, te imaginas que el banco te diera que puedas utilizar el 100% de tu ingreso. Entonces, bueno, con qué come, con qué viste y con qué hace lo del día a día que no sea solamente pagar las casas, ¿verdad? Entonces, eso es una de las cosas. Entonces, si volvemos a la presentación, entonces aquí vamos a ver, por eso trajimos cuatro casos diferentes. Vamos a decir que los cuatro trabajan en Artisa Palace y entonces tienen el mismo salario. Esta es una persona que tiene los tres, los cuatro, el mismo salario, pero diferentes escenarios. Bueno, el caso uno, vamos a hablar que... Bueno, y una cosa, repito, que estoy viendo que le pusiste año y es por mes. Ah, no, el salario es... Oh, yeah, sí. Son 3,600 al mes. Porque yo pensé que era... Todos los capos tienen que hacer. Sí, porque no especificé cuánto eso era al año. Yo creía que era 36,000 al año. No. Pero era 3,600... Eran 36,000 al año, que serían 3,000 al mes. Entonces, de esos 3,000 al mes, el 45% de esa capacidad de ingreso son 1,350. Entonces, lo que faltó, faltó un cero. Sí, faltó un cero. Ah, entonces, era el 36,000, lo que ganaba esta persona que estaba ganando 36,000 al año, que es lo que equivale a 18,75 la hora, o es lo que equivale, porque a lo mejor a veces uno no... Créeme que las personas a veces se asocian con lo que ellos más tienen en común o más usan. En este caso, es una persona que gana 3,000 al mes, es lo mismo que si gana 36,000 al año o 18,75 a la hora. Por hora, si es que trabajan 40 horas. Si es que vienen las 40 horas, exactamente, si eres full time en el trabajo solo. Quiero que se ubique, ese es el tipo de caso que vamos a estar evaluando en este criterio. Todas estas cuatro personas tienen estos mismos criterios. ¿Ok? En cuanto a salario, las horas, todos son full time, todos ganan 36,000 al año, ahí falta un cero. Bueno, y eso es lo que vamos, 3,000 dólares al mes. ¿Ok? Ahora, ¿en qué se diferencian estos cuatro casos? Y pusimos este tipo de salario porque es muy común, Diana. Imagino que ahora las personas en los casinos, casi todos están ganando entre 17 a 20 pesos la hora. Es muy común esto del 18 pesos la hora, pero no es lo mismo una persona que tenga mal crédito o una persona que tenga deuda. Y entonces, por eso decidí estos cuatro casos. El primer caso es una persona que tiene buen crédito y no tiene deuda. Ese es el caso que quisiera estar todo el mundo, ¿verdad? Buen crédito, por arriba de los 700 y no deuda. El segundo caso, tiene buen crédito también, muy buen crédito, 700, pero tiene una deuda de carro de 500 dólares. ¡Wow! Y 150 dólares de tarjeta de crédito. Y quiero enfocarnos... Al mes. Al mes, sí, eso es lo que quiero ir en detalle ahora. Que esta persona de 150 no es que debe 150 dólares de deuda en su tarjeta de crédito. No, puede usted deber 4.000 dólares en su tarjeta de crédito, pero lo que va a ver los bancos es el mínimo que usted le pide mensual, para pagar mensual. Entonces, si usted debe 4.000, vamos a decir que el pago mínimo mensual sería 150 dólares mensuales. Y es el mínimo que está pidiendo el banco. Y eso es lo que va a ver el banco a la hora de darle un préstamo de casa, solamente le va a ver el mínimo requerido que tiene que pagar en esa deuda que tiene tarjeta de crédito. Entonces, este segundo caso tiene buen crédito, pero tiene deuda de carro y de tarjeta de crédito. El tercer caso, de nuevo, es el mismo salario y todo, lo único que varía es el crédito. Tiene mal crédito y no es tan tan malo, pero 620 hace la diferencia. Sí, no es malo, es bajo. Pero sin embargo, no tiene deuda, pero tiene mal crédito. Quizás eso puede ser una persona que a veces dice, no, yo no tengo, yo no saco tarjetas de crédito para no verme con problemas de crédito. Y bueno, no tener tarjetas de crédito también te afecta porque las personas, los bancos, los jurós de crédito, mejor dicho, ellos van a hacer tu historial de crédito en cómo tú sabes manejar tus tarjetas de crédito. Si usted no tiene tarjetas de crédito, ellos no tienen cómo medir ese factor. Entonces, si no tiene tarjetas de crédito, ellos van a querer que vean al menos tres tarjetas de crédito, dos, tres tarjetas de crédito para que pueda tener más crédito. Y eso, de hecho, vamos a estar hablando al final. Y el cuarto caso es la misma persona con el mismo salario, pero tiene deuda de carro y tiene deuda de tarjeta. Ok, entonces, ojo con ahí que Diana nos va a explicar cómo. Y con un crédito un poco más bajo también. ¿Cómo, Diana? No, digo, el caso tres y caso cuatro no es que tengan mal crédito, es que tienen bajo crédito. Está bajita su calificación. Todavía son créditos aceptables para comprar casa, pero son números más bajos. Correcto. Entonces, bueno, vamos a ver el caso uno. ¿Cómo me quedaría? ¿Cuánto tengo que traer dinero de mi bolsillo? ¿Cuánto me quedaría el interés? ¿Cuánto me quedaría? Bueno, el pago de la casa va a ser el mismo para todo, pero lo que va a cambiar es el interés. ¿Y cuánto? Si clasifico, ¿no? Para un programa de ayuda de primeros compradores. Y eso es lo que quiero que vayan viendo en este momento y va a cambiar los números de los gastos, ¿verdad? Que tengo que imprimir. Ejemplo uno. Diana, te doy la batuta. Igual falta el cero, ¿verdad? Pero aquí son el crédito, ¿cómo explicamos? Ya explicamos esta diapositiva. El ejemplo número uno son 36,000 al año, que son 3,000 al mes. El 45% de 3,000 al mes son 1,350 con crédito en 700 y no tiene deudas mensuales. La siguiente, por favor. Lo que esto causa es que su capacidad de compra, como no tiene deudas, si ya sabemos que la capacidad máxima es 45%, que son 1,350, entonces tiene toda la capacidad máxima para comprar en 1,350, que le efectúa a una compra una total de 240,000. Ahora, por tener crédito positivo, tener crédito alto, su interés, vamos a decir que está como al 3,75 y califica para un programa convencional. Que vamos a hablar ahorita un momentito de la diferencia, un poquito más abajito lo voy a explicar. Este, con lo que llamamos el PMI, ese PMI que todos nos tenemos miedo, que todos ninguno lo queremos ver, pero el PMI le queda 97 dólares en este caso porque dio un enganche mínimo. Diana, rapidito, háblame de qué cosa es el PMI para aquellas personas que no saben qué cosa es un PMI. Bueno, el PMI es asegurante hipotecario, y lo que es esa cantidad, si uno pone menos del 20% de enganche en la compra de su casa, los bancos no requieren como un tipo de protección en el evento de que usted pierda la casa. Ahora, en los programas convencionales, en este caso califica para programa convencional por tener el crédito más alto, en los programas convencionales, el PMI es directamente relacionado con tu crédito y con el porcentaje que está dando de enganche. Entonces, en este caso, es 97 dólares, es razonable porque el crédito está en 700 o arriba. Ahora, una cosa con programas profesionales es que, no te adelantes, Juan Carlos, en los programas convencionales, cuando uno haya llegado al punto donde la diferencia del valor de la casa de lo que debe en su préstamo ha llegado a un 20%, bueno, al 22% más bien, pero cuando ha llegado a esa diferencia, automáticamente le quitan ese PMI, ya no lo tiene que tener. Muy comúnmente se ve que este se elimina, si se espera orgánicamente, típicamente son de 8 a 10 años donde ve que esto se lo elimina. Ahora, si su casa sube de valor drásticamente, usted puede llamar al banco y decirles, mi casa vale más, ya hay esa diferencia del 22% y pueden ir a evaluar su casa y en este momento le quitan ese PMI. No hay necesidad de refinanciar, no hay necesidad de hacer un gasto fuerte, de cambiar sus términos, es simplemente una llamada, paga por que le hagan la evaluación de la casa, que le puede costar como unos 500 dólares, pero se deshace de ese número muy fácilmente. Sí, Diana, eso te quería hablar. Ahora, ¿emón? ¿Mande? Disculpa, te quería hablar, por ejemplo, yo he visto eso en algunos de los clientes, de hecho yo lo he hecho también, cada vez que yo voy a comprar una casa, la mayoría de las personas buscan una casa que esté toda ya remodelada y lista para vivir, yo sin embargo busco casas que haya que hacerle algunas cosas para una vez que yo la compre, pueda quitarle ese PMI porque si le hago las remodelaciones, le remodelo la cocina, los baños, el piso, bueno, eso hace que la casa suba de valor una vez que se haya hecho toda esa reparación y puede ser que entonces pueda revaluar y ya tu casa tome el 20% y se puede quitar el PMI. Sí. Ahora, en este ejemplo aquí, estamos viendo en una compra de 240 mil con un programa convencional, se va a dar el 3% de down payment y es equivalente, o muy similar, es 3% en gastos de cierre. Entonces, total que se necesitaría para comprar esta casa en 240 mil serían 14 mil 400 dólares. Pero no se me asusten, porque si tiene buen crédito, califica con una ayuda de Home Spossible, del cual hasta el 4%, que son 9 mil 312. Así que, ¿qué es lo que realmente tiene usted que pagar de su bolsa? Vamos a ver aquí, son... Si nos puede quitar ahí, está la cámara, producción, para que la gente vea mejor. Su gasto va a ser de 5 mil 88. Entonces, ahí puede ver el beneficio de tener el buen crédito, el interés más bajo, el PMI más razonable y el gasto de su bolsa también baja. Ok. Entonces, vamos a ver una casa de 240 mil. Sería una casa como esta. Esta la acabo de buscar, ahora mismo, antes de empezar, busqué una casa de 240 mil. Déjenme decirle, de hecho, me encantó esta casa, por eso puse el número del MLE ahí, para si alguno de ustedes está interesado. Yo la vi muy, muy buena para el precio. De hecho, fue la mejor que encontré en ese precio. 240 mil es una casa de 4 cuartos, 3 baños, 1.600 pies cuadrados adentro y 5.227 de pies cuadrados afuera. Entonces, si quieren y quieren saber sobre esta casa, está en el mercado. Y esto es lo que está pasando ahora, como no hay mucha gente comprando en estos momentos, te encuentras cositas, buenos negocios como este. En este momento, si quieren, después me pueden llamar para darle más detalles de esta propiedad. 240 mil con todas estas características que nosotros estamos dando. Sí, Diana. Vamos a ver el ejemplo 2. Te pongo, ya puedes poner la diana. Ok. El ejemplo 2 que habíamos hablado era igual, 36 mil al año, que son 3 mil al mes. El 45% sigue siendo el mismo, 1.350. En este caso, este cliente tiene el mismo crédito, tiene 700. La diferencia es que esta persona tiene dos deudas. Tiene un carro, bueno, tiene un carro con una mensualidad de 500 y tiene una tarjeta de crédito con mensualidad de 150. Entonces, esta capacidad máxima de 1.350 la vamos a ver reducida por estos dos números, por los 500 y por los 150. Entonces, ahora, en vez de tener disponible 1.350, lo que va a tener disponible van a ser 700 dólares. Entonces, vamos a ver una compra. La persona gana exactamente igual, pero tiene deudas y lo que le quedan libres son 700 dólares que puede comprar. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Aquí, igual, capacidad compra, ya dijimos, de 1.350 menos los 500 del carro, menos los 150 de la tarjeta, quedan disponibles 700 dólares para la compra de casa, que es una compra de un precio de aproximadamente 125 mil. Es muchísima diferencia, es casi la mitad de lo que vimos en el caso pasado. Entonces, el interés, y aquí es una cosa interesante. El interés en el caso pasado, con el crédito de 700 o más, estaba al 3.75. En este, estamos viendo el 3.875. Y aunque no lo crean, lo que está afectando, bueno, está afectando las deudas porque está afectando el precio de la casa. Cuando uno compra a menos de 150 mil, la tasa de interés tiende a subir. Y cuando uno compra a menos de 100, sube una vez más. Entonces, también tiene mucho que ver porque se considera, y no me explico por qué, no le puedo decir esa respuesta, pero la vamos a investigar. Este, se considera un riesgo más alto. Entonces, los bancos, claro que cada vez que ven un riesgo, tienen que asumir ese riesgo recuperándose de otra manera. Bueno, entonces, en este caso, el interés subió, pero todavía calificó para un programa convencional. Y el PMI, vamos a ver ese PMI, en cuanto salió aquí, está en 51 dólares. El otro era 97, que está en 51. Igual, sigue siendo muy razonable. Entonces, aquí, igualmente, 3% de enganche, 3% de gastos. Lo que necesita son 7,500 para la compra de casa en 125,000. Sigue teniendo buen crédito, ahí ayuda en 4,850, que es el 4% de la cantidad del préstamo. Y lo que sale de su bolsa, van a ser 2,650. Así que sí se puede, pero mire, es la diferencia de precio. Nos quita un momentito de producción. Entonces, ahí se ven un poco más los números. Ese último es su gasto, es decir, lo que tiene que venir de su bolsillo son 2,650. Esto, por supuesto, también es poco dinero porque el monto de la casa es la mitad, prácticamente. Entonces, por eso es que también se ve menos dinero. Y esto es con programa de ayuda. Una aclaración acá, en este ejemplo 2 y en el ejemplo 1, como tiene todavía buen crédito, que habíamos visto, entonces, es que puede aplicar por los programas de ayuda. Vamos a ver qué pasa en el ejemplo 3, que no tiene buen crédito, entonces, no puede aplicar por los programas de ayuda. Pero bueno, una casa de 125,000, que es este ejemplo 2, a lo cual pudo clasificar, estamos viendo que es un condominio, ya no había casa. Bueno, para que tenga una idea, busqué casa en 125,000. No hay casa en este momento en ese precio. Cuando hablo de casa, hablo de single family room. No hay. Entonces, esto es un condominio, lo que hay de dos cuartos, de dos baños y de mil pies cuadrados. Ok, eso es lo que ve, por supuesto, esto es de estos apartamentos que ve que son un edificio con cuatro apartamentos, uno arriba, uno abajo y en los dos áreas, ¿verdad? Entonces, eso es lo único que puede comprar con ese, eso sí está también disponible en este momento de mercado. Entonces, sería cuestión de que a usted le gustara y de estar pagando usted un apartamento, pues le pago yo mismo a mi apartamento, ¿verdad? Entonces, Diana, vamos a ver el ejemplo 3, como decía. De nuevo, no es 3,600, sino que es 36,000 dólares que gana al año, que sería el equivalente a 3,000 dólares al mes. Y entonces... Bueno, una cosita, antes de seguir al siguiente ejemplo, Juan Carlos, Midalys Escobar dice, pero si no tengo deuda de tarjeta solo de carro, bueno, una cosa, recuerden, mientras más deudas, menos puede comprar. Entonces, no necesariamente está mal que no tenga deuda de tarjeta. No es la única manera de establecer crédito, aunque sí, muchas veces es la manera más rápida de hacerlo. Sería caso por caso, si su crédito está bien, está alto, está suficientemente bien para poder calificar con solamente ese carro, no necesitas sacar tarjetas de crédito y endeudarse más. Vamos a hablar un poquito más adelante sobre las mejores maneras de establecer y de levantar su crédito hacia el final, entonces manténgase alerta con esa información. Y Heidi dice, tengo una pregunta, ¿qué es mejor? Pagar una deuda de tarjeta y dejarla en cero y después cancelarla, o primero cancelarla con la deuda y después pagarla. ¿Cómo te afecta ese crédito? Ay, qué bonito, qué bueno que hagas esa pregunta, Heidi. Lo que nunca debería uno de hacer es cancelar una tarjeta, porque al cancelarla baja el límite total efectivo del cliente, bueno, vamos a decir que es tuyo, ¿verdad? Baja tu límite total de tus cuentas abiertas, cambia tu historial de tu crédito y realmente afecta mucho. No hay que cancelar tarjetas, pero sí hay que liquidarlas. Es muy importante mantenerlas en un balance bajito o en cero para poder, pero igual vamos a hablar hacia el final sobre cómo mejor manejarlas, pero no cancelen sus tarjetas de crédito. Ya cuando existe la tarjeta, hay que dejarla abierta. Diana, y quiero apuntar ahí dentro de lo que estabas hablando sobre las tarjetas de crédito y no cancelarla, la importancia es que si tú la cancelas, como tú dijiste bien, limitas el tamaño de crédito. Recuerden que los bancos, mientras más dinero vean y menos utilización de ese crédito, pues ellos dicen, bueno, mira, ellos son buenos, les di dinero y no lo estoy utilizando, no lo necesitas, pues es bueno, eso es lo que quieren ver los bancos. Ahora, si usted no quiere estar con aquello de cerrarla o algo de eso, usted la deja simplemente ahí, la pone en su gaveta, no la utiliza y sin embargo, aunque yo siempre recomiendo que la utilice también y la pague para atrás. En vez de tener su cash, utilice su tarjeta de crédito y la pague para atrás. Ahora, pero si no la utiliza, no hay problema, pero no la cierre usted. Si el banco decide cerrársela, ya sería otra cosa. Por eso es que yo siempre le aconsejo de utilizarla, porque si el banco ve que usted la está utilizando de vez en cuando y la paga para atrás, eso es lo que quiere ver el banco. Entonces, ojo con eso, porque lo único que le busco, le aconsejaría que usted buscara, mejor dicho, es que trate de que no le cobren ningún interés por usar la tarjeta. Y hay dos tipos de interés que usted tiene que ver. Uno es el interés anual, que es el que estoy hablando, y otro no es el interés. Pero recuerde, si usted utiliza la tarjeta y la paga en el mismo mes, usted no tiene que pagar. No importa que tenga el 24% de interés, mientras que usted la pague a tiempo, en el mismo mes, no le van a cobrar nada de interés cero. Pero si tiene un interés anual, eso es lo que tiene que usted tener en cuenta, que cuando usted saca una tarjeta, tratar de que no tenga ese interés anual. Y es lo que yo haría para no pagar extra, ¿verdad? Pero definitivamente no cierre usted su tarjeta. Sí, Diana, ahí te dejo entonces. Producción, si puede ponerle la presentación. Bueno, hay dos preguntas más. Espérate. Tenemos dos preguntas más. Miralis Escobar, bueno, fue la que preguntó, dice que tiene carro y no tarjeta. Tiene 774 de crédito. Entonces, claro, en este caso, no necesitas tener tarjeta. Tu crédito lo has establecido muy bien, parece, con tu carro. Entonces, no hay necesidad de más. Y quién más dice, bueno, igual, cuando ya veas que se te va a terminar este crédito del carro, entonces necesitas algo que se mantenga activo. Y como dijo Juan Carlos, no es de mantener un balance ahí, es de tener algo activo. La UPA es una cantidad mínima y la pagas cada mes. Quien dice, Isnelvis Gómez, dice, ¿puedo unir los ingresos míos y los de mi hijo, pero la compradora es cría yo sola? No, no se puede. El ingreso que se use, el crédito que se use, la persona, esa persona que es dueña de ese crédito y ese ingreso tiene que estar en el préstamo también. Ahora, más adelante lo puede quitar del título, pero no del préstamo. Sí. Gile envíe, pero yo no. Déjame un momentito, por favor, Diana, en el caso de Isnelvis, porque bueno, nunca sabemos los casos en específico, cómo es el caso específico de Isnelvis, pero en dependencia, muchas veces la persona dice, bueno, mira, yo tengo el ingreso y mi hijo tiene el crédito, o yo tengo el crédito y mi hijo tiene el ingreso, funciona de que él ponga una parte y yo pongo la otra. No, es decir, todas las personas que vayan a... Sí se puede utilizar su hijo mientras que su hijo tenga todos los requisitos, al igual que usted que pide el banco. Recuerden que el banco, todos los bancos tienen los mismos requisitos de ingreso y demás, y demás, de crédito. Entonces, sería cuestión de preparar a su hijo. Isnelvis, si usted quiere que su hijo participe, y nosotros nos puede llamar y nosotros decirle qué es lo que necesita usted tener, qué necesita su hijo, y por supuesto, si se pudiera usar los dos para poder comprar la casa ahora. Si él está en el préstamo, ya después, para quitarlo, usted tendría que, para poderlo quitar a él del préstamo, tendría que refinanciar, y usted solamente poder asumir el préstamo completo de la casa. Y eso también pudiera... Si nos llama específicamente, le podemos hablar específicamente de su casa y de todas las cosas que pudiera hacer usted para poderlo quitar a él después. Pero tenga en cuenta que si él lo ayuda a clasificar, también es dueño. Y le digo, en este caso, su hijo, pero pudiera ser su amigo, su esposo, no sé, su tío. Si lo ayuda a clasificar, también forma parte de la propiedad, a menos que firme un quick claim, que también pudiéramos explicarle si es el caso, o la misma pregunta usted, cómo sería y cómo se trabaja en ese caso. Entonces, ¿había otra pregunta por ahí, Diana? Deja ver, es a ver. Mi Dalis tiene una pregunta. Bueno, Jillian dice que ella utiliza menos del 30%. Perfecto, Jillian. Estás haciendo correctamente. Igual como dijimos, no cierres, no canceles una tarjeta de crédito. Si se queda en cero, está bien. Si no la vas a usar por un tiempo largo, no hay problema. Pero no canceles tus cuentas. Qué bueno que la uses por menos del 30%. ¿Y qué más aquí dice aquí? Y Dale Cobar dice, cierto, Juan Carlos, así he mantenido mi tarjeta, es bueno utilizarla y pagar en el mismo, así mismo. Y Dale, por eso tienes buen crédito. Me dijo que tenía como 700 de crédito. Sí, y dice, sí, Diana, tengo tarjeta también, pero la sé manejar. Qué bueno que la sepas manejar. Y Jillian, ay, Jillian, dice, oye, me confunden, ya no sé qué hacer para comprar. Jillian, te voy a llamar cuando terminemos el día de hoy. Tú vas a comprar, vas a ver que sí. Claro que sí. Entonces, esto, bueno, ahora sí vamos a pasar al tercer ejemplo de la misma persona que gana 36 mil dólares al año y puede clasificar para comprar como 1.350, creo que fue. Sí, entonces producción, si nos pone el ejemplo de la presentación. Entonces, Diana, en este ejemplo, tiene el mismo ingreso, la misma capacidad máxima, crédito más bajo y no tiene deudas. Acuérdense, el primer ejemplo era una persona muy similar con la diferencia de que tenía el crédito en 700 y en 700 de crédito calificó con una mensualidad de 1.350 para 240 mil dólares. Entonces, ahora con un crédito más bajo vamos a ver cuáles son las diferencias. Aquí, su capacidad de compra igual viene siendo 1.350, pero su precio bajó, no es 200, es 240 mil, es 200. ¿Por qué? Porque subió su tasa de interés al 5.125 por tener un crédito más bajo y en 6.20 lo que pudo calificar fue para un programa FHA, ya no convencional. Entonces, el FMI, la seguridad hipotecaria, subió. En el otro caso era 97, en este caso son 136 dólares. Entonces, hubieron algunas cosas aquí que afectaron. Diferencia más grande, cuando uno usa un programa FHA versus convencional y tiene esa aseguranza hipotecaria, ese PMI, ese PMI le va a durar el término del préstamo. Si tiene ese préstamo 10 años, 15, 20, los 30 completos, ese PMI le va a durar todo ese término, aunque suba de valor su casa o aunque baje su, o vaya liquidándose la cuenta. ¿Por qué? Porque FHA quiere que esté seguro durante todo el plazo del préstamo. La única manera de eliminarlo va a ser con el prefinanciamiento. ¿Ok? Ahora, en FHA el enganche es el 3.5%. Los gastos siguen siendo los mismos, alrededor del 13%. Entonces, aquí el total serían 13 mil dólares que se necesitaran y no hay ayuda. Exactamente. Eso quería apuntar ahí, Diana, esos 13 mil dólares es lo que necesitan, pero en este caso no tenemos una ayuda. ¿Por qué? Porque el crédito que tenemos no cumple los requisitos para la mayoría de las ayudas que hay ahora mismo para primeros compradores. Entonces, esos 13 mil dólares vendían del bolsillo del comprador. Sí, hemos estado usando comparativamente el programa Home Spacable, que es un programa muy accesible a la mayoría de la comunidad, pero tiene un requisito de crédito mínimo de 640, entonces esta persona en 620, aunque no tiene deudas, no califica para esta ayuda. Entonces, una casa esta persona clasificada para 200 mil y esto es lo que encontramos por ahí una de las casas que ahora mismo están en el mercado a la venta por 200 mil, 1,358, mira, tiene un buen lote de 8 mil, pero tiene dos baños, tres cuartos, entonces más o menos esto es lo que pudiera estar comprando una persona que esté clasificado por 200 mil. Entonces tenemos el ejemplo 4, Diana, es el mismo ejemplo, el mismo salario, 45% de su deuda, si nos puede poner ya producción y esto, el crédito todavía sigue siendo bajo, es decir, por un punto no clasifica para la ayuda. Sí, 639 aquí y en este caso tiene el crédito un poquito más alto que la persona anterior, pero tiene dos deudas, tiene 300 dólares de deuda en carro y 100 dólares de deuda en tarjeta, entonces esa capacidad máxima que habíamos hablado de 1,350 se ve reducida por esos 400 dólares, lo que tiene disponible son 950 que le permite comprar algo en 140 mil. Igualmente, FHA de 620 a 639, la tasa de interés no cambió, lo que sí cambió fue el TMI bajó, se dieron cuenta bajó porque el interés del crédito, perdón, estaba un poquito más alto, donde en el otro caso estaba en 136, aquí está en 96. Interesantemente, la persona que tenía crédito de 700 comprando en 240 mil le estaba pagando 97, entonces miren la diferencia cuando uno tiene un crédito más alto o cuando tiene un crédito más bajo cómo le afectan estas cosas. Aquí igualmente engancha el 3.5%, los gastos de cierre siguen siendo aproximadamente el 3%, aquí son 9500 lo que necesita y por un punto no puede recibir la ayuda de Home Sponsor. Wow, entonces mira la diferencia, esos 9500 tendría que tener una persona, así sea, primer comprador no puede aplicar por los programas, por este programa de ayuda que es el Home Sponsor que requiere 640. Hay otros programas que quizás pueda aplicar, pero bueno, este programa, cada programa tiene sus diferentes requisitos, ¿verdad? Entonces tendrías que venir con 9500 de tu bolsillo para comprar tu primera casa y solamente pudieras clasificar para 140 mil. Una casa de 140 mil, esto fue lo que encontré en el MLS, una casa de 140 mil, una casa bien pequeñita, sin embargo, no había por 125, pero mira, si había por 140, casi es el tamaño de un estudio, 672 pies cuadrados de dos cuartos y dos baños. Si usted está bien con eso, pues esta casa también está disponible ahora mismo en el mercado, nos puede llamar y nos puede enseñarles esta casa. Entonces, Diana, ahora sí vamos a dar un resumen de los cuatro casos y eso es para aquellas personas que siempre dicen, pero si Pedro acaba de comprar, trabaja conmigo en el CISAR PALA o en el LINK o en el Cosmopolita, donde quiera que sea, que usted esté trabajando en el casino que esté o en el trabajo que usted sea, pero ganan lo mismo, pero tienen situaciones diferentes y estos son cuatro ejemplos nada más. Hay millones de ejemplos que puede variar en el caso de la otra persona. También Diana se puede poner el ejemplo de que usted no sabe que su amiga compró y tiene todo igual que el mismo crédito que usted y todo debe, pero clasificó para 300 mil. ¿Pero por qué? Porque esto lo ayudó su esposo a comprar o su esposa a comprar o tuvo un cosigner y eso le dio más capacidad de ingreso para poder comprar. Entonces ya no era el mismo ingreso de 300, de 36 mil dólares al año. Yo vuelvo, me comimos los ceros ahí, parece que hay mucha hambre, pero esto sí, sí te puede, te puede ayudar. Entonces, un cosign a la hora de clasificar para otra persona. Entonces, ojo con eso porque no todos los casos son iguales y las personas te dicen siempre la mitad de la información, no te dan los detalles de esta información. Entonces, Diana, un poco para resumir estos cuatro casos, si nos puede desaparecer un poquito producción. Entonces, bueno, aquí tenemos estos cuatro casos. Fíjense que en el primer caso la persona tenía buen crédito, no deuda, lo clasificaron para 240 mil. Voy a comparar, vamos a comparar caso uno y caso tres, que son los dos mejorcitos. Caso uno, obviamente, es lo óptimo, es tener buen crédito y no tener deudas para tener tanto el interés más bajo, la mayor capacidad de ayuda. Caso tres, como ven, en este caso, en el caso tres, tiene crédito bajito, pero igual no tiene deudas y esto le permite, aunque el interés está más alto, pero esto le permite llegar a comprar aún más. Entonces, para que vean, no solamente ese crédito es importante, sino también las deudas que uno carga. Si uno quiere comprar casa, hay que hacer todo lo posible por eliminar esas deudas lo antes posible para que pueda, para que pueda, este, tener esa capacidad. Caso dos y caso cuatro, igualmente, el caso dos tiene crédito mejor, caso cuatro está un poquito más bajito, pero los dos están llenos de deudas y los dos calificaron, incluso el caso dos tiene mejor crédito, calificó para menos porque muchas veces nos confiamos, bueno, gano bien, tengo bien mi crédito, puedo gastar más, pero al poder gastar más, ahora califica para menos casa. Sí, Diana, y si te fijas, todos, todos los casos fueron diferentes, fíjense, el mismo salario, lo que varió fue los gastos y el crédito, entonces, miren, para eso, una persona pudo clasificar hasta 240 mil y la otra tan bajo hasta 125 mil por tener más deudas, aunque tenga buen crédito, entonces la gente dice, no, pero si yo tengo buen crédito, ¿por qué no puedo? ¿por qué nada más que me está clasificando para 125 mil? Si yo tengo buen salario y tengo buen crédito, pero, pero, tengo, pero hay, tengo muchas deudas, entonces la deuda es un factor que puede ser que no te permita comprar la casa de tu sueño, ¿verdad? Entonces, ojo con todo esto, también el PMI, que es el mortgage insura, como habíamos dicho, también te afecta, te cambia y la posibilidad de recibir o no ayuda, miren, en estos casos, por no tener buen crédito, no me dieron, no pude utilizar la ventaja de ser primer comprador y buscar ayuda, sin embargo, tuve que poner 13 mil dólares de mi bolsillo en este caso y 9 mil 500 de mi bolsillo si quería comprar y eso, ese puede ser cualquier caso, por eso la importancia y más en estos momentos que las personas dicen, bueno, ahora me sacaron del trabajo, no voy a pagar mi tarjeta porque ni modo, no puedo comprar, yo les recomiendo que llamen a sus tarjetas de crédito y pidan excepciones, posiblemente le den una excepción de no pagar este mes o que el mínimo sea menos o si tiene un mínimo, pague ese mínimo, no pague toda la cantidad pero pague aunque sea un mínimo, llame porque ya sabe, no puede a la hora de clasificar y comprar por una casa, puede ser que no clasifique o no clasifique para lo que usted quiere o las condiciones sean muy diferentes compagando un interés más alto y más dinero de su bolsillo que mira, es el caso que... Y aquí nos podemos... Juan Carlos, le podemos explicar aquí unas cositas, sabemos que se le puede pedir al vendedor ayuda de cierre más el vendedor no le puede ayudar con el enganche, ese enganche siempre va a ser su responsabilidad al menos de que reciba alguna ayuda tal como es Home is Possible, tal como son algunos programas que vamos a ver en un momento, entonces aún más en esa diapositiva si podemos regresar ahí van a... el que... de por sí se ve que va a pagar menos, aún puede pagar menos que eso o cero, ¿verdad? Y caso tres y caso cuatro que no están en una capacidad de recibir esta ayuda, sí pueden recibir ayuda del vendedor y si eso le ayuda a reducir un poco su gasto pero no al total, todavía tiene que poner algo de su bolsa. Sí, claro que sí. Tengo, tengo, creo que tengo una pregunta por acá de Isnelby Gómez, muchas gracias, he aprendido mucho con ustedes, seguiré manejando mi crédito para que siga subiendo ya que soy primera compradora, interesa en cursos para primeros compradores. Claro que sí, pues nos puede llamar y nosotros te vamos a ir asesorando en esta, en todas tus preguntas y dice Liz Casiel, el programa de Home Espósito tiene áreas asignadas o es para toda Nevada, Diana? Yo les contesté sí, les contesté, es para toda Nevada el programa Home Espósito, entonces ahí igual, siempre y cuando califique, tienen la capacidad de usar este programa. Ok, bueno, entonces esto, también iba a hablar un poco, Diana, sobre los programas de asistencia y mucha gente se quedaron con la boca abierta con esto del Hope Bring You Home que ya se acabó desafortunadamente, pero tuvimos clientes que cerraron, compraron su casa y solamente utilizaron 300 dólares que fue el valor de la inspección o 500 dólares porque pagaron el apprezzo con una tarjeta de crédito en vez de una tarjeta de débito, cosas como esas, con menos de mil dólares muchas personas pudieron comprar su casa con el Hope Bring You Home ya desafortunadamente es la segunda vez en 100 años que sale un programa como este. ¿Quién sabe si puede venir? ¿De nuevo? Eso no se sabe. Fueron dos veces, de hecho, en el 2018 fue la primera vez que salió este programa y eso era de un dinero que había destinado de reserva ahí que quedaba para problemas que hubo con aquellas personas que pagaron con la crisis y perdieron su casa en el 2008 y demás y quedaba ese dinero todavía reserva entonces lo utilizaron ayudando a personas que querían comprar casa pero bueno que salga de nuevo eso nadie lo sabe es una incógnita que nadie te va a dar una respuesta en este momento pero sin embargo si hay otro otro programa que usted puede tener en consideración que Diana no va a estar hablando en este momento que si usted dice bueno voy a esperar a que vuelva si no importa que sea en tres o cuatro años que vuelva este programa pero saque la cuenta para que si usted hace un poco de cuenta matemática y usted paga mil dólares en renta usted está por esperar un buen programa que no se sabe si en definitiva va a salir o no si usted paga mil dólares en renta usted va a votar en el año doce mil dólares si son dos años sería veinticuatro mil dólares y así sucesivamente en la cuenta que tiene que sacar entonces mejor es tomar acción con lo que hay que mire con el Bring You Home hemos ayudado a personas que con cuatro mil cinco mil o menos de seis mil dólares han podido comprar su casa por supuesto en dependencia de cuánto es el valor de su casa y de su crédito como hemos visto y demás y los intereses que estén en el mercado pero bueno háblame un poco de estos dos programas que son ahora un poco popular Diana y sin producción me puedes poner la presentación de PowerPoint háblame sobre la asistencia de enganche del Wish la culinaria y el Home is Possible sí bueno hemos estado hablando de los programas de Nevada Housing Division que es el Hope Brings You Home y Home is Possible y como eso tienen un requisito de crédito ahora está el programa de Wish y está el programa de la culinaria que no tienen requisito de crédito pero sí tienen requisito de dinero con Hobby y Home is Possible como explicó Juan Carlos hay personas que han comprado casa incluso con cero dinero con 300 dólares con 500 dólares sí es posible porque la diferencia de lo que no pone el programa lo puede poner el vendedor o no tiene casa con Wish y con culinaria es un poquito diferente no le requiere crédito pero sí requiere de su dinero el programa de Wish le da una capacidad de que usted puede poner una capacidad máxima de 4 mil dólares y ellos le dan 16 mil dólares si usted pone un mínimo requisito mínimo es de que usted dé 2 mil dólares ellos le dan 8 mil dólares pero si vemos si recordamos los casos que hemos visto 2 mil más 8 mil son 10 mil en la mayoría de los casos se necesitaban más de 10 mil dólares para comprar casa entonces igual el crédito muy importante en el caso de la culinaria primero que nada tiene que ser miembro de la culinaria y haber trabajado 2 mil horas para poder calificar para este programa igualmente el requisito que tiene la culinaria es de que si quiere un programa convencional tiene que poner de su bolsa el 1% del precio de la compra entonces si está comprando en 200 mil tiene que tener 2 mil dólares si compran más tiene que tener más o si compra usando el programa FHA usted tiene que tener el 3.5% para poder calificar entonces igual en 200 mil el 3.5% vienen siendo 7 mil dólares entonces requieren que usted tenga 7 mil para que ellos le den otros 7 mil dólares para la compra de casa así que por eso sé que estábamos usando el programa de HOPE que un home es pago que le permite comprar con aló Diana ¿estás ahí? aquí estoy creo que perdí para que se puedan ver mejor los números Diana sí yo creo que de todas maneras para el día de hoy no es solamente para mencionarlo estos programas de asistencia de enganche pero se puede tomar solamente con un programa de una hora para hablar solamente sobre uno de estos programas entonces la idea es que sepan que están ahí esos programas que te pueden ayudar y hay mucha diferencia que te puedes ahorrar mucho dinero en tu bolsillo si utiliza si utiliza este tipo de programas entonces llámenos y nosotros le vamos a estar dando según su caso cuál programa pudiera servirle a usted mejor entonces Diana hay muchas personas que ya si nos puedes poner producción porque ahí dejamos el espacio para que nos pusieran según el programa hay muchas personas que están diciendo bueno con todo este problema de que está pasando ahora los precios a lo mejor van a bajar mucha gente se han aguantado de comprar pero una de las ventajas que está de comprar en estos momentos son los bajos intereses que hay en estos momentos y que muchas personas están tomando ventaja de esto también es como no hay tantas personas comprando porque hay personas que aunque quieran tienen trabajo ahí pero lo han parado no pueden comprar casa en estos momentos entonces si yo no me han parado mi trabajo pues tengo la posibilidad de ahora hay más casas para yo poder ver y menos competencia que también me pudieran ayudar con los costos de cierre y demás entonces qué pasa Diana que si esas personas que todavía están pensando que los precios van a bajar que bueno de hecho nosotros como especialistas estábamos hablando y no creo de hecho el mes pasado subió los precios de las casas a su valor máximo en 100 años yo creo que ha subido el récord en marzo marzo de 2020 en el febrero marzo sí marzo de marzo subió a el precio el average o precio 317 mil 319 mil 19 19 sí porque 317 mil 500 fue el máximo que subió en el 2016 cuando subió y después en el 2000 7 y 8 empezaron a desquecer todos los precios ¿verdad? o sea 2020 marzo fue cuando se rompe el récord ahora se rompió el récord el mes pasado de el precio medio de las casas acá en Las Vegas ok entonces que vayan a bajar no lo que puede ser que menos personas vayan a estar comprando eso es lo que sí va a estar pasando porque muchas personas con miedo ok pero el inventario está bajito el inventario está en uno de los inventarios más bajos que hay en la historia en los últimos 10 años entonces ¿qué hace? cuando menos casas hay entonces menos personas pues las personas tienen más dificultad a la hora de comprar casas ¿verdad? porque no encuentran lo que quieren y demás pero como hay pocas personas ahora comprando casas porque no todo el mundo califica y hay pocas casas pues bueno es como que están ahí uno para el otro ¿me entienden? no sé si me hago a entender pero bueno de todas maneras no pensamos que vayan a bajar mucho de hecho si es que bajan nunca va a llegar al caso del 2008 2007 que fue cuando bajó más en 100 años los precios de las casas si bajan a lo mejor bajan no sé 10 mil dólares o que es lo que pero bueno Diana ¿qué pasaría si yo me espero si yo me espero y el año que viene digo bueno vamos a comprar el año que viene para ver no bajaron los precios de la casa pero sin embargo subieron los intereses explíqueme un poco de esto Diana bueno primero que nada así como dijo Juan Carlos hemos estado escuchando diferentes economistas y no se anticipa que esto sea un problema económico a largo plazo porque realmente el problema no es económico es médico entonces pero las tasas de intereses desde hace el 2015 me parece han estado el gobierno tratando de subir las tasas de interés ahorita igual que en el 2008 temporalmente nos bajaron los intereses para darle la oportunidad a las personas que ahorita se están viendo en esta crisis que temporalmente no tienen trabajo igual porque todo es temporal entonces las tasas de interés van a subir van a volver a subir van a regresar a su normalidad y de ahí se supone que van a subir aún más entonces aquí lo que quisimos hacer por motivo de eso es explicarle muchas personas dicen bueno yo me voy a esperar vamos a ver qué pasa más adelante y ese esperar y ese vamos a ver no siempre es a su beneficio especialmente cuando sabemos que ahorita la tasa de interés está tan baja y que va a subir entonces aquí como pueden ver hicimos igual usamos el ejemplo número uno crédito de 700 pero aquí en este caso dijimos bueno si llegaran a bajar en vez de 250 mil que bajaran los precios a 200 el 3% sería 6 mil dólares entonces el préstamo sería en 194 mil con un enganche de 6 mil y aquí no estamos hablando de ayudas sino simplemente de su mensualidad basada en su interés hoy día en 200 mil uno puede obtener una tasa de interés a 3.75 es algo razonable puede incluso posiblemente recibirla más bajo pero ahorita para usar este número su mensualidad le quedaría en 1056 si las tasas regresan a su normalidad y suben de nuevo vamos a decir al 5% esa misma casa ese mismo enganche ese mismo crédito le va a costar 1201 al mes ya son 150 dólares más al mes por esperarse a que suba de nuevo la tasa de interés si la tasa de interés llega a 7 y media 7.5 que ya ha llegado a ese punto si lo hemos visto en me parece que en el 2009 2010 si llegara a ese punto ahora estamos hablando la misma casa en 200 mil dólares ahora le está costando 1514 ya estamos hablando de casi 500 dólares más de lo que es ahorita en este momento comprar esa casa al 3.75 si Diana me parece interesante que las personas a veces no comparan la historia y el que no sabe de la historia puede repetir el mismo fracaso ¿verdad? y 3.75 es un súper buen crédito de hecho Diana en los tiempos usted lleva bastante tiempo en esta industria de bienes y raíces y yo tengo entendido no sé si en ese tiempo usted estaba por allá pero haciendo bien y raíces pero en los años 80 los intereses estaban por los 20 18 20 18 a 20% sí cuando y me gusta decir esa historia pero cuando yo compré mi primer casa la compré en el año 2000 a principios del año 2000 entonces empecé el proceso en 1999 y en ese momento me dieron una tasa de interés al 9.75 9.75 y compré 9.75 ¿y eras ya prestamista Diana? no primera casa ¿ya eras prestamista cuando en ese momento? no todavía no al poco tiempo me asocié con una prestamista y empecé a conocer el negocio pero en ese momento fue que empecé a entender y conocer incluso cuando me dieron ese 9.75 la prestamista se quedó sorprendida oh my goodness es el interés más bajo que he visto en estos días todo está arriba de 10 felicidades fue una cosa que ahora veo y digo híjole era el 9.75 estaba altísimo a comparación de ahorita pero no alto a lo que ha sido históricamente las tasas de interés eso fue en 1999 pero en el 2018 yo recuerdo que los intereses estaban por arriba de 5 que a lo mejor te dice bueno eso fue en el pasado Juan Carlos eso no va a pasar no en el 2018 los intereses estaban en los 5 puntos y alto y se usaba y se usa un programa de ayuda pues los intereses te suben un poquito y se montaban hasta vi gente que compraron hasta con el 6% de interés en el 2018 eso fue ayer prácticamente entonces aprovechar si se dan cuenta de cuánto es la diferencia puede salir de 100 a 200 dólares en cuanto al interés que usted esté recibiendo en el momento y el interés no solamente es por su crédito usted puede tener buen crédito pero si tienes en el momento que está en el mercado los intereses tan altos tan altos y simplemente es lo que esté en el momento en el mercado en este momento como está la situación el gobierno dice para incentivar la economía déjame poner los intereses un poco bajos y eso es lo que usted tiene que aprovechar porque sus pagos mensuales van a ser más bajos entonces Diana vamos a hablar sobre el tema del impacto del crédito cómo influye el crédito también en todo esto de la compra de casa si te dejo la palabra bueno igual aquí primero que nada uno tiene que saber qué tipos de cuentas le van a establecer crédito porque uno piensa bueno es que yo cada mes pago mi luz mi gas mi teléfono yo pago el cable pago el internet estas cuentas no les establecen crédito lo que le establece crédito es aquello lo que se llama crédito rotativo que son las tarjetas de crédito la línea de crédito que uno paga y tiene de nuevo disponible esa cantidad la paga otra vez la usa otra vez la tiene disponible otra vez eso es lo que significa crédito rotativo y lo otro es crédito a instalaciones carro casa mueblería a cualquier tipo de préstamo donde le dan una cantidad fija y usted está pagando mensualidades hasta llegar a cero ahora una cosa de crédito a instalaciones muchas veces tengo clientes que han venido a mí y me dicen bueno saqué un préstamo oportuno es de cuatro meses pero me dijeron que me va a ayudar a establecer crédito y no es verdad el crédito a instalaciones debe ser de 12 meses o más para valerle y subirle su crédito en cuatro meses no es suficiente tiempo para una instalación a cuatro meses solamente no es suficiente tiempo para establecerle una calificación positiva una calificación alta si le va a ayudar muy pequeñísima pero no le va a ayudar a largo plazo entonces eso es lo que quiere ver primero que nada ahora si pasas a la siguiente diapositiva Juan Carlos por favor ¿qué actividades crean crédito negativo? primero que nada pagos tardes y no solamente en cuentas de crédito en todo tipo de cuenta si algo termina en colecciones como ven la última los últimos puntos aquí colecciones de cualquier tipo le van a afectar entonces es importante que haga todos sus pagos a tiempo claro que sabemos que van a haber ciertos momentos donde hay emergencias o se nos olvida por algo que nos distrajo ¿verdad? pero tenga mucho cuidado con su crédito trate lo más posible de siempre estar a tiempo y de siempre ser responsable con esto lo otro que le afecta su crédito son esas consultas lo que le llaman credit inquiries donde solicitan su crédito para extenderle una deuda nueva entonces cada vez que lo hace no debe de solicitar una tarjeta de crédito o solicitar un credit inquiry más de posiblemente dos veces al año no más de eso y no es bueno ya el siguiente año en enero luego dos veces más no es así dime la gente a veces no entiende que por ejemplo si usted va a querer cambiar su seguro de carro ahí te van a correr tu crédito o si vas a aplicar por una tarjeta nueva de crédito te vuelven a correr el crédito y es un high inquire que tienes más y esto te aumenta te aumenta la cantidad de high inquire y tu crédito va bajando cada vez que te tengan que usted tenga que dar su social security ahí preocúpese que dice bueno ahí me va a correr el crédito y ahí me va a bajar mi puntuación de crédito y eso es lo que quiero que tenga en cuenta ok si como puede subir su crédito número uno pague todo a tiempo si usted tiene un problema con un acreedor con un servicio y diga bueno no las voy a pagar porque me fallaron mal porque no no me dieron ese servicio es más fácil pelear y pedir un crédito a que terminar en una colección y que le afecte su capacidad de compra o su capacidad de lo que sea porque el crédito uno nunca sabe cuándo más lo pueda necesitar la otra cosa es siempre pagar más del mínimo en sus cuentas a instalaciones entonces de nuevo estoy hablando del carro de la casa del préstamo de su estudiante del préstamo de oportuno de curazao de las cosas que tenga ¿verdad? mande un trabajo extra cada seis meses usted va a ver que su crédito sube una cosa bastante y si dice bueno es que yo no puedo mandar trescientos dólares más de un jalón ok entonces mande cincuenta dólares extra cada mes que es el equivalente y mande esa cantidad al principal del préstamo va a haber un cambio sustancial a su crédito haciendo esto constantemente y en la siguiente otro ejemplo más el crédito el crédito la tarjeta de crédito nunca nunca tenga un balance de más de una tercera parte entonces si el límite de la cuenta es de trescientos dólares no se pase de cien una tercera parte si el límite es de mil no se pase de trescientos siempre mantenga un balance bajito y cuando sea posible que sea siempre una tarjeta universal una visa una mastercard en algunos casos discover card american express ese tipo de cuenta universal que se puede usar en todos lados cuando uno solicita un crédito en una tienda número uno a veces es más difícil calificar y número dos solamente en esta tienda estás aplastando crédito que le forza a ir a esta tienda sin siempre tener la necesidad así que muy importante no todos tenemos necesidad de ir a Macy's o The Cold o The Home Depot cada mes entonces no es una manera efectiva de establecer crédito cuando estamos tratando de establecerlo o subirlo otra cosa que puede hacer es pedir que lo agreguen a una cuenta de un familiar que ya tenga un historial positivo de más de dos años igualmente que tenga un balance bajito en su cuenta igual que no haya tenido ningún pago atrasado en ningún momento de ese historial porque usted va a recibir todo ese historial que ellos tengan pero es otra manera rápida de poder establecer el punto Diana ¿qué te parece si ahora pasamos a la rifa donde producción si está por ahí al teléfono y entonces ¿cómo puede ganarse una persona una reservación de un hotel una vez que establezcan todos estos hoteles que están en Las Vegas ¿cómo pudiera Diana una persona ganarse una reservación como usted acá en este programa del día de hoy? bueno no es conmigo la reservación pero yo se la estoy dando oye porque si no es lo que usted diga sino que la gente interprete ¿verdad? no hay palabras maldichas sino malinterpretadas no se va a llevar a Diana usted para la habitación para el hotel pero Diana va a ser la que le va a dar la reservación para que usted pueda ir si Diana vale la aclaración disculpe el número de la oficina usted nos va a llamar va a hacer la llamada ¿cuántos tenemos tres? tenemos vamos a dar tres oportunidades para tres personas diferentes y los números van a ser el tres el cuatro y el cinco ¿te parece? ok la llamada tres la llamada cuatro la llamada número cinco cuando usted sea esa llamada usted recibe la oportunidad de recibir un boleto hace la rica del fin del mes el último martes de este mes es cuando van a poder poder ganar tienes ahí a las personas hay tres teléfonos diferentes y entonces dime tú si ahora claramente es el teléfono del estudio el teléfono del estudio el de abajo el que tiene al lado el teléfono es que va a estar llamando no sé si puede bueno aquí tenemos la primera llamada contesta contesta si buenas tardes con quien tengo un placer con Gillian hola Gillian eres la llamada número uno sigue intentándolo saludos saludos y tengo la llamada número dos hola buenas tardes con quien tengo un placer buenas tardes con Miladis de Bolido por acá hola Miladis eres la llamada número dos hola Miladis sigue intentándolo gracias por llamar bueno aquí tengo ya la primera ganadora buenas tardes con quien tengo el placer con Gillian Pérez Gillian pues eres la producción si me puedes pasar una número tres oh aquí la tengo eres la llamada número tres felicidades gracias aquí tengo aquí tengo la llamada número cuatro si buenas tardes con quien tengo el placer hola que tal con Heidi de Maele hola felicidades Heidi eres la llamada número cuatro gracias 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 a ti bueno tengo Gillian Pérez la primera y tengo ahora la tercera persona Heidi de Maele me están llamando otra persona pero voy a contesta contesta yo lo tengo anotado si buenas tardes con quien tengo el placer buenas tardes Juan Carlos por acá Omar de Jarano hola Omar felicidades eres la llamada número seis y ahora la llamada número seis pues felicidades a ver era las tres la cuatro la cinco disculpa la cinco la tercera llamada el tercer ganador entonces déjame ver felicidades muchísimas gracias Omar de Jarano vamos a anotarte aquí y Heidi de Maele y Omar Becaro saludos a la familia hasta aquí tenemos tres ganadores tenemos tres ganadores Omar de Jarano Heidi de Maele y Gillian Pérez siempre son fieles seguidores de acá de nuestro programa bueno aquí siguen llamando pero ya ya vamos a pasarlo por acá ahí están los tres listo bueno déjame ver espérate pero profesión podemos ir para que ellos vean están ahí siguen llamando pero bueno ya ya hasta aquí hasta aquí los ganadores pues nada esto como todo lo que empieza termina muchísimas gracias Diana por darnos la oportunidad a estas personas que se ganan este premio de esta reservación a una noche no con Diana pero viene de Diana a la reservación para uno de los mejores hoteles acá de de Las Vegas una vez que se hayan restablecido gracias Diana por toda la información que nos trajiste acá para toda nuestra gente latina que el día de mañana quisieran comprar su primera su segunda su tercera casa y bueno aquí estamos nosotros para poderles ayudar ahí están los números de nosotros en la pantalla muchísimas gracias Diana nuevo nos vemos en un próximo programa donde usted puede hacer sus preguntas y también se puede estar ganando esta posible reservación de este hotel todos los martes a las 12 del día y bueno también tenemos otros días ¿no? de la producción tenemos los jueves a las 12 del día y los ahora estamos un poco parados con los otros programas a veces estamos que ponemos un programa o no depende porque estén pendientes cuando se restablezca todo este problema del coronavirus y demás ¿ok? pero gracias Diana una vez más nos vemos en un próximo programa chao adiós